Hola amigos de Mundo Tuerca, los saluda Ricardo Arnaiz, gerente de la división de camiones y buses Gino en Mitsui Automotriz. Hoy día estamos acá desde nuestro punto de exhibición, ubicado en la Panamericana Sur, kilómetro 29.5 en el megacentro de Lurín. Hoy día nuestros asesores de ventas les presentarán nuestros camiones Gino, además planes de financiamiento, los beneficios y las novedades que tenemos para ustedes. Para eso le doy pase a Francisco Colmenares y Alonso Gómez, nuestros asesores de ventas. El día de hoy nos encontramos en el kilómetro 29.5 de la Panamericana Sur, en el megacentro Lurín. El día de hoy les presento la serie 500 de los camiones Gino. El modelo 1021 lo tenemos en dos versiones, sin litera y con litera. A continuación les presento el modelo GD 1226, de seis cilindros, con una capacidad de 8.6 toneladas carga útil. Y por último, tenemos al modelo 1826 GH, cuenta con un motor Euro 5 y su capacidad de carga es de 12 toneladas. Y la gran novedad, amigos y noteros, que el día de hoy en adelante podemos recibir su camión Gino en parte de pago. Y para nuestros amigos y noteros, les recordamos los beneficios que tienen en Mitsui. La capacitación gratuita EcoDrive para los operadores. La inspección gratuita post-carrosado para activar la garantía. El servicio de taller móvil. Hoy día lanzamos nuestro emparte de pago. Recibimos tu camión Gino para la renovación de un camión nuevo con nuestros excelentes planes de financiamiento. Además, recuerda que por comprar tu camión Gino en Mitsui, tienes el Free Inspection gratuito para los primeros cuatro servicios. Donde solamente pagarás los lubricantes y los repuestos a utilizar en cada servicio. Así que, amigo y notero, te esperamos en Mitsui. En nuestro local de Lurín, carretera Panamericana Sur 29.5. O en nuestro local principal, en la carretera central 1283 Santanita. Ahora le doy pase a Alonso Gómez, quien nos hablará de las unidades Gino Serie 300. Para terminar la transmisión del día de hoy, amigos y noteros, queremos recordarles que también contamos con la Serie 300. Camiones con capacidad de carga desde 3.8 hasta 5.5 toneladas. En el caso del modelo Dutro 4 y Dutro 5, contamos también con cabinas de colores, en opciones de color plata y color azul. Todas las versiones de la Serie 300 cuentan con un motor de cuatro cilindros, 4.000 centímetros cúbicos, turbo intercooler, compensador de altura. Y largos carrosables que van desde 3.8 hasta 5.6 metros. Todas nuestras unidades pueden ser adquiridas bajo financiamiento con MAF Perú, financiera de Toyota del Perú, quien le va a ofrecer planes de crédito que se van a adecuar a cada tipo de negocio de nuestros clientes. Además, como ya les comentaba Francisco y Ricardo, vamos a contar a partir de hoy con la opción de recibir su Gino anterior como parte de pago por un Gino nuevo. Amigo Ginotero, recuerda que nos puedes encontrar en nuestra fanpage Gino Mitsui, también en nuestra página web www.mitsuiautomotriz.com O nos puedes visitar en nuestros locales, Panamericana Sur, kilómetro 29.5, Megacentro Lurín, o en nuestro local principal, carretera central 1283, Santanita. Ven, conoce los beneficios y las novedades que tiene Gino Mitsui para ti.